El día de hoy nos encontramos con Osvaldo Serrano, el director de la Compañía de Danzas Hippie Japa que el pasado 25 de septiembre se desplazaron a la ciudad de Bucaramanga para hacer presencia con sus danzas y su folclor en el Cerro del Santísimo. Bienvenido, profesor Osvaldo. ¿Cómo nació el proyecto de la Compañía de Danzas Hippie Japa y cuánto tiempo lleva realizando esta profesión? El proyecto de la Compañía de Danzas Hippie Japa nació hace precisamente 11 años para representar a nuestro municipio, el municipio del Socorro, en un concurso departamental. Esa fue una de las intenciones, de los objetivos con que nació este proyecto. Además, claro, es el de incentivar a los jóvenes de nuestro municipio para que participen y aprovechen el tiempo libre en cosas que les va a servir para la vida, no sólo ahorita en la actualidad, sino para un futuro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el tema del Cerro del Santísimo. ¿Qué organización les hizo la invitación a esta actividad o la realizaron de manera particular? Bueno, desde el año 2007-2008, la organización del Parque Nacional de Chicamocha nos ha invitado a este parque a presentar nuestras danzas y ahorita pues con esa nueva propuesta de turismo que es el Cerro del Santísimo también hemos recibido invitación de parte de ellos gracias también a la señora Paola Navarro que nos ha tenido en cuenta todos estos años para mostrar nuestras danzas y así pues hacer presencia en estos bonitos lugares de turismo en Santander. ¿Qué tipo de danzas se presentaron en el Cerro del Santísimo? Se presentó un gran repertorio en el cual pues asistieron los dos grupos que están actualmente de la compañía de danzas, que está la categoría adultos y la categoría de jóvenes entre el repertorio que llevamos están bambucos, pasillos, rumbas campesinas, carrangas, merengues campesinos en fin, es una gran recopilación de ritmos y de canciones los cuales hacen característicos nuestras danzas. ¿Con qué apoyo económico contaron para realizar esta actividad? La organización del Parque Nacional de Chicamocha nos pagó el transporte, los mismos padres de familia, los jóvenes cancelaron sus almuerzos, sus comidas y así fue como pues pudimos estar allá este pasado domingo. Profesor Osvaldo, ¿qué lo motiva a usted a seguir con este proyecto? Pues la gran motivación para seguir con este proyecto es el ánimo que los jóvenes y los adultos tienen al realizar esta actividad. Yo siempre les digo que ellos son el motor, el motor del grupo y pues el grupo no es de Osvaldo Serrano sino el grupo es de todos los que están integrando esta compañía de danza. Por eso esa es la gran motivación, pues nosotros ninguno tenemos ningún beneficio económico, todo es por amor al folclor, por amor a nuestras tradiciones, por amor al arte. ¿Por qué recomendaría utilizar la danza como un pasatiempo? Bueno, la principal recomendación es porque es muy favorable para nuestro cuerpo. No solo la parte del corazón, sino también del cerebro, ayuda a despertar esas partes del cerebro que a veces tenemos nosotros dormidos y que gracias a la práctica del baile, la práctica de las coreografías, del memorizar una coreografía, de tener la retentiva, pues hace que despierte más nuestro cerebro y pues nos ayuden a nuestras labores diarias. ¿Quiénes conforman la compañía de danzas Hippie Jappa y qué proyectos tienen a futuro? Bueno, en primer lugar está el grupo de los adultos, hay profesores, hay amas de casa, hay trabajadoras de microempresas, hay gran variedad de profesionales. En cuanto a categoría de los jóvenes, está integrado por jóvenes de las tres instituciones de nuestro municipio, como lo son jóvenes del Santo Tomás, jóvenes de las Belemitas o bueno, el Sagrado Corazón y jóvenes de la institución educativa de las Fuentes a la cual pues yo pertenezco. Muchas gracias profesor por acompañarnos el día de hoy y hablarnos un poco sobre la compañía de danzas Hippie Jappa.